Villahermosa, Tabasco. 11 de mayo. Sesión pública ordinario del Congreso local. Por unanimidad de votos, la Cámara de Diputados de Tabasco aprobó un exhorto dirigido al Congreso de la Unión, a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes de la Federación y del Estado, así como sus direcciones internas destinadas al autotransporte, caminos, puentes federales y servicios conexos, para que en el ámbito de sus competencias contribuyan a revisar, mejorar y hacer más eficiente el marco normativo que regula el transporte público de carga y de pasajeros. El documento aprobado a propuesta del diputado Oscar Castillo Moa, que incluye además a la Policía Estatal de Caminos, a las Cámaras de Empresarios del Ramo del Autotransporte Público y al Sindicato o Gremio de Conductores u Operarios del Transporte Público Federal y Estatal, puntualiza la necesidad de integrar bitácoras de destino, revisión en puntos estratégicos de las carreteras nacionales y del estado del conductor, para evitar el uso de bebidas etílicas y estupefacientes, así también, que en los recorridos largos vayan acompañados de un chofer adicional. Durante la sesión, el Congreso local condenó nuevamente el homicidio de los cuatro menores en la Comunidad Santa Elena, Tacotalpa, y solicitó respetuosamente al Procurador General de Justicia en la entidad, informe de manera detallada los alcances de las investigaciones que hasta el momento han realizado. El documento aprobado por unanimidad de votos, ante el planteamiento hecho en tribuna por la diputada Lorena Beauregar de los Santos, contiene cuatro puntos, entre los cuales, también exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a que en su calidad de ente autónomo, tenga a bien informar a esta soberanía, todas las acciones que dentro de su esfera competencial ha realizado sobre el caso de los homicidios de los menores en aquel municipio. Borregar de los Santos explicó que el objetivo principal del exhorto es clarificar de forma certera todo lo ocurrido sobre estos lamentables hechos. Por su parte, el diputado Andrés Ceballos Ábalos propuso crear la ley para establecer el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipos y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública Básica del Estado. La iniciativa de decreto presentada por el diputado del Revolucionario Institucional busca brindar a todas las instituciones de educación básica de la entidad la oportunidad de contar con equipos y programas de cómputo que coadyuven al fortalecimiento educativo.